En el comunicado emitido por la vicepresidenta Rosario Murillo para este día, destacó acerca del crecimiento en la producción de granos básicos en el país, afirmando que ha avanzado notablemente y que se espera que continúe aumentando. Esto es parte de los resultados de las capacitaciones brindadas a los diferentes productores por parte de las instituciones correspondientes. Granos básicos para primera de este año, tenemos superiores los cálculos, los indicadores, mejor dicho, no son cálculos ya en relación a cosecha de primera del año pasado. Intención de siembra, 123.148 manzanas, 3.5 más que la primera del ciclo anterior y esperamos entonces una producción en granos básicos de 1.6 millones de quintales. Esto es para frijol rojo, luego para maíz tenemos 294.155 manzanas, 5.1% superior al ciclo anterior y proyectados 5.9 millones de quintales de maíz. También buenas intenciones de arroz, 46.000 manzanas preparadas, 11% superior al ciclo pasado. Asimismo, en el ámbito educativo se realizó entrega de títulos a jóvenes que se preparan con la universidad en el campo, destacando que el compromiso por garantizar una educación de calidad continúa para con la población nicaragüense. Sí, en la universidad en el campo, en el CUA, Ginoteca, entregó títulos a protagonistas de la UNAM León, es decir, la UNAM León hizo la entrega de los títulos para las carreras de enfermería profesional agropecuaria, carrera agropecuaria, agronegocio y el compromiso de la UNAM León es continuar con esta revolución que nos enseña a todos, todos a aprender y todos sabemos que vamos adelante gracias a Dios. Además, informó que el gobierno continúa entregando títulos de propiedad a cientos de familias en los diferentes departamentos del país, lo que garantiza, respalda y asegura la tranquilidad de estas en sus hogares. Realejo, Corinto, Moyogalpa, Rivas, San Miguelito, Morrito, El Almendro, Santo Domingo, San Pedro, El Lóvago, Uiwili, Ginoteca, Cucrajil. Estamos hablando de centenares de títulos de propiedad, son 470 entregándose a familias certificadas como propietarias legítimas. Para Crónica TN8, Ashley Obando.